Bubbles, te pierdo tío, cambia el canal 2, enciende la radio y relájate, todo va bien Canal 2 VHF, ¿qué es eso? ¿No viene ese puto sonido de los altavotes? Eso parece tío Bubbles tío, todo lo que dices se está oyendo por los putos altavoces Ricky, estoy jodido por aquí, no quiero interrumpir vuestra operación robo de carne allí tíos Pero tengo que seguir hablando contigo hasta que vuelvas porque me siento marginado Bubbles, cada palabra que dices se está oyendo por megasfonía tío Debe estar apretando el botón tío Joder, carrepollas, carrepollas Solo son regalos de cumpleaños No tenéis derecho a mirar dentro Venga, tenemos que irnos Rick, vámonos tranquilamente Estoy, te sigo Estoy, te sigo ¿De qué conozco a ese subnormal? ¿No recuerdas quién coño es? Vete a tomar por culo con tus peces y tu palo de hockey Ricky, yo no voy a vender carne en el parking de la tienda de licores otra vez No quiero que nadie que conozca me vea, es embarazoso Bubbles, fumajachis caseros, relájate Corey y Trevor son los que deberían estar haciendo esta mierda y no nosotros Putos, Corey y Trevor Corey y Trevor se piraron Desaparecieron hace seis meses Dejaron una mierda de nota Diciendo que nunca iban a volver Huyeron de mí, creo Gilipollas Muchas gracias, tíos Ahora estoy vendiendo carne en el parking en lugar de Corey y Trevor ¿Qué coño miras, gilipollas? Esto es mi parking Estoy vendiendo latones y sardines Estupendo Phil Collins está aquí Hey, hey, Bubbles y Julian, venid acá en la robada, eh ¿Queréis comprar unos pescaditos? Phil, vete a tomar por culo de aquí Toma, toma, coge esto Vale, Julian, joder Eh, Julian Joder Estoy ciego, ciego, ciego ¿Julian? ¿No te acuerdas de mí, Julian? ¿Eh? Oh, Bubbles ¿Eres tú? Soy yo Vuestra profesora de tercero La señorita Anderson Hola, señorita Anderson ¡Mierda! Chicos Mejor me voy ¿Sabéis? Nunca es tarde para cambiar vuestro camino, chicos Gracias, señora Anderson Vámonos de una vez, Julian ¿Cuarenta y dos pavos al día? No me lo puedo creer ¿Dónde vas, Julian? Yo paso de robar más carne, tío Eso es una mierda ¿De qué hablas? ¿Si sacamos setenta u ochenta pavos al día? Tengo que encontrar un trabajo o lo que sea, tío Julian, nosotros no trabajamos Ya lo sabes Ricky, piensa en lo que acabas de decir Quizás pillar un curro sería buena idea, Julian Escuchadme Si no empiezo a hacer dinero pronto Perderé mi caravana, tíos ¿Qué coño le pasa a Julian? Nos va de puta madre Más pasta para nosotros, tío No,ательно, nunca, nada Suscríbete Suscríbete Gracias.